Me dedicamos muy especial a mi gran amigo, a mi compadre, a publicidad de San Rafa Que nos ha hecho el favor de mandarnos unas bonitas rolas Pues ahora toca el turno de bailar algo de los enamorados Así que si ves a la chica que te gusta, a la chica que la quieres enamorar Dedica en esta rola, dile mamacita, tú eres el amor de mi vida Y eres lo mejor que tengo, bailamos Vamos a bailar señores la música para los enamorados El saludo de la ciudad de San Rafa, que procede de Charmé hasta Los Ángeles, California Vamos a bailar Hay el amor Cachalacos Para el MAI Quietos, caras Oye, manjata Cachalacos, chicas de Angelita Samurai Niños sin cerebro Desconocidos 13 Únicos en su hora Chamaco Schiller Únicos del Pedregal Metálicos de la Morelos Llegó la banda NET El Fos 4-3 Ángeles de la Cotemo La Morfos Fuerzo Manía Únicos mercenarios El famoso Pikachu El Conejo y Chachalacos Tres, carna El famoso MAI Te voy a soñar, pinche MAI Javier Barbosa Cuando te vi banjadero me volví Matito Chamaco Schiller Vicky Sallaca, Chaparrito Ustedes de Ayometra El famoso Año Tlaxcala Oye, el amor Virgencita de Guadalupe Lucas Hace en las alturas Cuida Coco Pelones En todas sus travesuras Póngan redes, guapa Ray Bocho Mamalucha, arañi, bebé El Borrego Chuchi Venga para mi China Para la banda de los A las chicas más servo No, no, no Dale Venga los Metálicos Pela Morelos Fitlas Galagrifa La tierra caminaremos El cielo volaremos Siempre en cambio el cielo Tampallaremos Únicos Soléves Chamaco Schiller Tres conocidos trece Chachalacos Batoy Empos cuatro, tres Líos trece, niños sin cerebro Patrimine CHN Bien Y ya va a ser Voy Qué bonitas, qué guapas Besito para ellas Qué buenas Asima, que no se bañen Así es, también chulas Un salón Oye, Mancata Javier Barbosa La organización C13 A la 313 Patitos Duendes Ramírez de los Chocos Allá atrás Galita Ratón Baleado Ukeiduy Es Gorián Beseñel Salampe Igüero Patero Gaturras Dolas Guachichino Choncoqueta Lugui Mancateros De corazón Llega los chicos Geyser Bye Bye Compañol El femo de la 3-4 David Osgate Como peones El barrio Pokémon Guapes de la Farmacia Pequeña Suárez Metálicos de la Morelos Como Mi compañero Oye el amor Insaparable Suárez Golden Kine Patos Quine Lucky Sabroso Mina Paselloy Turita Samurai Víganse de corazón Que lo va a estar Patrimine Mister Latino Mi compadre Metálicos de la Morelos Al estilo del Guapa Pancho Memela Chopitas Manito Faco Manito y Cabezas Mujeres Chupa Guarda Garry Taxis Paitucas Tomas Topo Vasca y el Cagón El famoso Mochito Muy Espoca Oye que sabor Y esto para los enamorados Décimo aniversario Una década de sonido Una década de ritmo y sabor Mi compadre sonido al con Si señor Que bonito aniversario Esta noche en Gitanos Los Chinos Malditos Cuervos Que famoso Chino Manhattan Niños Malzacatelco Que bonito Muchas gracias Que Diosino me lo escribe Déjalo wey déjalo Poquitos bonitos Galaxy Atena Poquita Flaquita Calamorra Que bonito Que bonito Dale Una rosa se marchita Una tumba se derrumba Loco donde siempre hasta la tumba En el pueblo de Pamburro Juanito Huanchingo El pequeño niño Toda la vida reportándose La voz de Chimalhuacán Estado de México Vamos a bailar Con la voz del Guapa Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo A George Lee te amo Te amo mucho Maldito Coyote Piletas Tlaxcala Amor, 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 amor Sale Y eso que no había coca en polvo muerto Si no Dale Papas de la farmacia Demos pelucha cuerpo Caballo calajuero Trandote y juica Popecito soñador Guido Micha Cancito y polo Mister Siete con quince El Internacional de los Sonidos en Puebla